Morena presentó una iniciativa para que los funcionarios públicos no se puedan contratar con empresas a tan solo un año de haber dejado sus cargos en el gobierno, al considerar que podrían incurrir en conflictos de interés. ¿En qué consiste este veto? ¿Y por qué se propone extenderlo hasta por una década? ¡Así está la cosa! Los funcionarios tienen acceso a información privilegiada, ya sea porque regulan a un sector, conocen las estrategias de empresas y gobiernos, detalles de contratos o incluso porque se relacionan con altos niveles de la iniciativa privada que toman decisiones relevantes. Para evitar que utilicen esa información privilegiada a su favor, algunos países cuentan con leyes que buscan establecer un periodo de enfriamiento, es decir, que el exfuncionario no pueda usarla para obtener un trabajo con ventajas, favorecer a una empresa o simplemente enriquecerse. Este problema ha sido equiparado con una puerta giratoria, pues se dice que los funcionarios van y vienen entre cargos del sector público y privado en un ciclo en el que obtienen información excepcional y se benefician de ello. En México, cuando renuncia a un funcionario público, debe esperar un año para poder tomar un cargo dentro de la iniciativa privada si su nueva labor está relacionada con el sector público del que proviene y pudiera exponer información privilegiada a la que haya tenido acceso. En Argentina y Chile no hay periodo de veto, en Brasil son seis meses, en la Unión Europea dos años y en Estados Unidos el lapso varía según la legislación estatal. Lo que legisladores de Morena pusieron sobre la mesa es que en México se aumente a seis o diez años el periodo de prohibición, por lo que, por ejemplo, alguien que se haya desempeñado en la Secretaría de Energía no podría ser contratado por una empresa del sector energético durante una década y tendría que buscar otro sector. Analistas indican que extender el periodo de veto podría desincentivar el trabajo en el sector público, especialmente si se trata de alguien con conocimientos especializados, ya que al término de sus funciones podría encontrar dificultades para obtener un empleo. ¡Así está la cosa!